Nos vamos ahora sí en directo hasta Lambayeque con nuestro compañero Edinson Rentería. Él tiene información en vivo a esta hora de la tarde, declara la ministra de Educación, Magdalena Márquez. ¿Cómo estás, Edinson? Adelante con... Este es el proyecto especial de Escuelas Bicentenario, pero también vamos a inaugurar otras dos instituciones educativas. Ministra, ¿cuántos escolares estudian de forma virtual? ¿Cuáles son las limitaciones, tal vez por carencias en su infraestructura, en sus locales, a nivel nacional? ¿Se tiene un estimado? A ver, a nivel nacional, en principio son muy pocas las instituciones educativas que están en manera virtual, porque en realidad lo que se ha dispuesto es ya las clases presenciales. Tenemos un caso del PIP, donde no se ha podido... Perdón, del proyecto de Escuelas Bicentenario, un caso en Lima, donde no se ha podido conseguir el terreno para la escuela temporal. Y en verdad ahí los chicos estaban corriendo peligro, pero en línea general en todos lados estamos ya con educación presencial. ¿Y se conoce el número de instituciones educativas en el norte del país que tienen un riesgo por esto del anunciado fenómeno del niño? Hemos tomado nota de más o menos unas 2.500 instituciones educativas en las que ya se les ha transferido el dinero para que hagan las reparaciones. Acuérdense que salió un decreto de urgencia, perdón, 4.500 instituciones educativas, salió un decreto de urgencia que nos da 67 millones para atender y preparar las instituciones educativas, hacer trabajos de prevención ante la eventualidad del fenómeno del niño. Esto es solamente para instituciones educativas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad... Lambayeque, nada más, perdón. Acá se nos mandó en cuenta, ¿cuántas son? Son diferentes instituciones educativas que aún están muy afectadas, que la infraestructura no se ha logrado terminar. Parte la responsabilidad también de las ejecutoras, que son los mismos municipios, pero no creo que debería haber mayor fiscalización para poder acabar con estas problemáticas. Por ejemplo, el Colegio Materas Mirabilis, que tiene más de un año con esta problemática. Colegio Brambal de Lomar, en el Cacerío Santa Isabel, que ya a pesar que se ha terminado la infraestructura del centro educativo, lamentablemente no entra en funcionamiento porque falta levantar observaciones. Los escolares tienen que estudiar en el parque de este mismo pacífico, ¿no? Así es. Estamos haciendo un levantamiento de información en cada una de las regiones porque sí, nos hemos encontrado con ese tipo de problemas. Las ejecutoras son las municipalidades o los gobiernos regionales, depende, sea gobierno local o gobierno regional. En algunos casos directamente el ministerio a través de PRONET en convenio con el gobierno local o el gobierno regional. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando la obra no está a cargo de PRONET, sino del gobierno local o regional, y hay algún problema, lo que estamos haciendo es brindar asistencia técnica. La ley no nos permite intervenir directamente, pero sí a través de asistencia técnica para tratar de solucionar el problema. Pero lo primero es levantar información. Y en ese trabajo estamos. ¿Y han levantado ya las informaciones? Estamos yendo de lugar en lugar porque entenderán que no es que nos envíen una ficha y con eso estamos tranquilos, sino que tenemos que ir a verificar en cada sitio. Me he encontrado la vez pasada en la Libertad. Muy bien, ¿no? Ahí estaba la ministra de Educación, Macbeth Márquez, dando detalles sobre los colegios que vienen siendo evaluados, precisamente para enfrentar el niño costero, el niño global. Lamentablemente en el norte del país hay que darle una atención inmediata a estos colegios en el norte del país. ¡Gracias!